¿Qué onda chicos? Bienvenidos a este juego de la semana, el video de la semana Esta semana vamos a jugar un juego bastante popular, pero a la vez bastante pesado Y como saben, si son suscriptores de este tiempo no tengo una buena tarjeta de video Entonces, se juega chido, obviamente tiene una mínima bajada de FPS a lo que se juega normalmente a la hora de capturarlo Pero pues obviamente no se va a ver con gráficos, se trata de PlayerUnknown's Battlegrounds Un juego bastante chido la verdad Y pues disfruten el gameplay Ok, odio que hablen en el avión, pero bueno, lo que escuchan es chido del avión Ah, vamos a caer aquí, no, 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 van a caer muchas personas, ¿verdad? A ver, ¿qué tal? Ok, no, creo que no, entonces vamos a caer por ahí Ah, vale Vamos a caer aquí por Chosnaya Chosnaya Poliana O como se deba pronunciar correctamente No sé en qué estén los nombres, que en inglés, ruso, porque Giorgio Poole sí pudiera ser un nombre en inglés, pero los demás se tienen Vamos a abrir por aquí, dos por aquí, pero checando la zona Pero es exactamente, mira, por ejemplo, ahí se están cayendo varios Ok, son como cuatro Ok, de momento nada más veo como a cuatro personas No veo más, pero ok No, no me late caer directamente allá, entonces Yo creo que me voy a dirigir allá Espero que por allá no esté cayendo nadie Vamos a intentar llegar a un top 20 ¿Vale? Minimo un top 20 O sea, algo no tan 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 un top 3, pero pues Es que no soy como muy chido, entonces Yo creo que un top 20 no está tan mal Si llegamos a más Estaría genial, pero De momento un top 20 suena un poco lógico Gracias por bugearte, juego Gua, 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 gua M4, eh Son buenas, son buenas estas Nomás con un Con un cargador solo, pero bueno Uf, una AKM, ve nomás Fue buena idea venirme para acá Aunque suele pasar que estás bien looteado Y de repente Pa, 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 pa Ya no estás looteado, ¿no? O sea, todo tu loot se lo lleva alguien más Que te mató porque No pudiste matarlo rápido Entonces sí pasa, sí pasa Pero no nos pasa esta vez O por lo menos no temprano O sea, después Ya después de que lleguemos al 20 mínimo Y ya Que pase ya los más Vale, de momento la zona está Pues no estamos lejos, pues Pero No sé, es que Esas casitas son sospechosas Porque pues todo el mundo Piensa igual que tú Y quiere ir a esas casitas Para No llamar la atención Y pues Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Voy a ir a nivel 2 Ok, un bidón de gasolina Nunca he usado uno Pero Sé que deben ser útiles No, pues vamos a M9 Estra M4 Que ya esto nomás Lo puede complementar Unas miras Unas cuantas miras Una por 2 y una por 4 Estaría bien Y de ser posible Una por 8 Pero con una por 4 Y una por 2 Me Me conforma, ¿no? O sea, no No pido mucho Vale Hay más casas acá, ¿no? Sí, aquí hay Más Espresas Excelente Voy a tener que dar la vuelta por allá De momento no veo a nadie Pues bueno Creo que sí Caí solo por acá Solo faltan los típicos Que no cayeron por aquí Pero vienen a lootear Y pues Ahí te los encuentras Y pues pa, pa, pa No, yo quería cerrar la puerta ¿Quién sabe de qué cartucho agarra? Escopeta, ¿no? Ya tenemos dos armas Y buenas ambas ¡Fua! Chaleco nivel 3 Nada, pues nos está yendo bien, ¿eh? Ya, esto lo complementa A un casco de nivel 3, ¿eh? Ya, no más Con eso Y bueno, hay unas las miras, ¿no? Ocupamos las miras Fua, que escuche Paso cerca, ¿eh? Vale, y me despegué poquito Recibí una llamada No sé si alcanzó a escuchar Y Entiendo, entró un vato Y pues lo maté Está bien Venía bien looteado, ¿eh? Casco nivel 2 Como que no se lo esperaba Llegó en plan de Juanito por su casa Y pues pum Se llevó un Unos cuantos plomos A ver ¿Qué tienes por aquí? Mochila nivel 2 Tenemos mochila nivel 2, ¿verdad? Una granada de mano Granadas, granadas Siempre me llevo Son buenas Son buenas a veces No tenía miras Más que la holográfica Bueno, está bien Se lo voy a poner en la KM Vendo 5 La máscara contra gas Pues está de más Pero bueno Botas azules Pues ya, ya con eso Ya con eso Ya llevamos una muerte Está bien Está bien 56 Sí, sí Está bien Está bien Yo estaba hablando por teléfono Y en eso Vi que Escuchaban pasos Bueno, antes de De contactar la llamada Escuché pasos Y dije Ah, caray Pues estaba como Estaba por aquí yo Y Y no En eso veo que el monito Entró Entonces le iba a disparar Pero como sigue hablando Por teléfono Dije No, no, no O sea Como que no pudo hablar Por teléfono Y disparar ¿Saben? Entonces Ya le puse ahí Esperé que el monito Entrara Y pa, 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 pa Sí, sí, sí Es como una maniobra De camper, eh De niño rata Pero Pero pues igual, ¿no? O sea Por ejemplo Aquí hay un men Ah, pero creo que es de los menes Que se caen Y que no No se mueven, eh Uh, me siento culpable ahora Sí, yo odio cuando pasa eso, eh O sea Digo Te cuenta el kill Obviamente, ¿no? Pero Escuché, escuché Movimientos Te cuenta el kill, ¿no? Pero Pues es Es como Una baja Deshonrada, ¿no? ¿Saben? Uff Vamos a esperar la KM Sí, sí, o sea No, no, no Cuando no te dan batalla Es como de Ah, bueno Está bien Una kill más Pero no No me lo merezco Ahora sí Vámonos hacia El círculo Aún no tengo mis miras Pero bueno Ya tengo una holográfica Ah, mira una moto Seguramente era del vato que vino Vale Creo que de momento Me voy a quedar aquí En el borde de la De la zona Aunque No se ve muy bien Porque pues ahí está Ya looteado Y incluso puede que haya Alguien ahí arriba Pero Esto todavía no se recupera De los bajones de FPS Vamos, juego Reacciona Ahí está Está reaccionando Ya está reaccionando Genial Justo cuando entro Ya se Cierra la zona Vale A ver Uf Pues donde ¿Dónde marqué? ¿Dónde marqué? Ahí está bien Solo que de preferencia No me quisiera ir en En moto Porque pues es más peligroso ¿No? Esto es más directo Que te disparen Y a ver Es de los que hacen esto Pero me quedaré aquí Viendo si No viene persona Escapando de la zona azul No ve nadie Ya va a poder No se ve ningún Cucho a la vista Así que pues Me tendré que ir en moto Con riesgo a ser balaseado Pero bueno Vámonos en moto Vale, vale Ahí veo ¿Es una roca o un auto? Mi moto se aceleró ¿Verdad? Ay Dios Me asustó Aparentemente Sí fue mi moto ¿No? Pero se aceleró Solo así De nada Vale, de momento Hay que ver Donde cierra el círculo Escucho un auto Venir aquí Todavía estamos muy Mucho de que se cierra Más pequeño Pero Igual y le dinamos Y nos quedamos por aquí ¿Es la escuela o qué es allá arriba? Creo que sí es la escuela No, no es la escuela Pero Quién sabe si estén Leteados Vale, ahí hay algo ¿No? O es el árbol Sí es el árbol Vi como algo Que rodeaba el árbol Y dije Ay, ahí hay alguien asomado Pero no Parece decir que no Me lo voy a jugar Allí en esas casitas Ok Ay, son de las abiertas O sea, ni siquiera Nos podemos dar cuenta Bien si están looteadas Pero bueno Es de las de dos pisos Y no veo nadie arriba Entonces eso ya es buena señal Uf, parece que no está looteado Por aquí Yo necesito una mira Una buena mira Con eso y la casa Que tenemos al lado Fuá Uf, escucharon balazos Se escucharon detonaciones Uy, está cerca La granada Tenemos Sí, se escucharon Bastante cerca Los disparos Están como a la izquierda Me voy a subir A la casa de dos pisos Con suerte Y ahí sí hay Miras Algo así Ah, pero no No tengo un soteo así Creo que sí, ¿no? A menos los disparos Hayan venido desde aquí Ah, esa es otra Que nunca pensé Y no es tan imposible Si, si los disparos Escuchan más como Rombo aquella dirección Hacia el sur Estamos en el límite de la zona roja Así que voy a tratar De estar más para acá Aquella esquina Se ve bien No tengo nada Que añadirle mis armas A ver Creo que no Venga, entonces tenemos que ir hacia allá Quedan 33 Aquellas escadas Así están looteadas Están las puertas abiertas Bueno, voy a esperarme Un poquito Que quede un minuto Nada más No, no quedó muy lejos Uf, sí quedó algo lejos No, no tanto Ok, esas casitas Son buenas O va a cerrar seguramente La prisión Aquí creo que Se escuchan Esparos como Rombo allá Ahí va un coche Vamos a ver Ok, esperando que esas casas Estén solas Vamos a ir cubriéndonos Por ahí Cargador rápido Bien Descargador rápido Y extendido Y más munición Muy bien Muy bien Ok, esto es para Corregir Pero no hay para La KM No, creo que no Vale Aquí hay que empezarnos A mover un poquito Con más cautela Porque Se cierra Y apuesto a que varios Vienen de por acá Entonces Bueno, de hecho Escucho disparos Por allá Del lado derecho Y uf Está cayendo ahí el drop Tengo tanto buenas Como malas experiencias Con ir real el drop No tengo buena mira Si no Si sería de esos vatos Que si quedan flanqueando Ahí El drop Y Eso es un arbusto ¿Verdad? Bueno, y aquí Yo uso un coche Es que Si le disparo directamente Me voy a Desencubrir mucho ¿Saben? O sea, van a decir Ah, miren Por ahí están disparando Entonces es el rollo De Del coche, ¿no? Ok, ahora hay que empezar A tener más cuidado Con los árboles Oh, mira Ese coche Está subiendo Para mí que ya Va a dejar el coche Una de las estrategias Es dejar el coche ya Y seguir a pie Pero no Creo que no fue su caso O si lo dejó, ¿no? Por allá Hay un cochecito Vale, quizás Él sí salió Ah, es que me vio Me vio Me vio Uf Me vio Y Me mató Está bien El 24 está bien Dos kills Va, va bien Y pues hasta aquí El día de hoy, chicos No olviden suscribirle Dejar su like Y nos vemos en el próximo video Chau Vamos de ver Chau Chau Gracias por ver el video.